Ya son las 7 de la mañana con 26 minutos, ya está con nosotros el abogado Miguel Molina, director de la Facultad de Derecho de la UID. Analizaremos el dictamen constitucional sobre los acuerdos de seguridad entre Ecuador y Estados Unidos. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Buenos días. Buenos días, Anaís. Muchas gracias y un saludo a quienes nos están escuchando. Gracias. ¿Por qué no se requiere de la aprobación legislativa el acuerdo militar binacional entre Ecuador y Estados Unidos? Bueno, la Corte Constitucional ha hecho un análisis muy interesante respecto de la naturaleza de este acuerdo y ha determinado que no entra en el numeral 2 del artículo 419 de la Constitución que habla de alianzas políticas y militares. Yo creo que la Corte ha entendido que las alianzas políticas y militares es una figura que debe ser comprendida en el contexto y en la tradición del derecho internacional público. Es decir, estamos hablando de una situación en la cual dos Estados o más Estados se alían en una beligerancia internacional. Parecería que el criterio de la Corte es que no es ese el caso. Este es un caso de cooperación internacional en el cual Estados Unidos busca fortalecer las Fuerzas Armadas ecuatorianas con su tecnología, con su personal, con su inteligencia, en un contexto en el cual la seguridad en Ecuador sí atraviesa uno de los momentos más críticos. Incluso el presidente de la República ha incluido en el estado de excepción que estamos viviendo la causal de conflicto armado, que también es muy controversial, pero que da cuenta de que la situación de inseguridad y de violencia es grave y que de repente sí necesitamos cooperación internacional para fortalecer nuestras Fuerzas Armadas. Esto no quiere decir que Ecuador y Estados Unidos son aliados, como Estados Unidos sí fue aliado de Francia e Inglaterra en la Segunda Guerra Mundial en un escenario de confrontación internacional. Esa creo que es la diferencia que ha hecho la Corte Constitucional. Y otra de las diferencias de pronto puede ser la temporalidad entre la cooperación y la alianza. ¿La cooperación puede ser un tiempo límite? Bueno, probablemente también se ha reflexionado sobre eso, pero creo que el criterio fundamental es la naturaleza. Ahora, sí hay que decir que dentro de la Corte Constitucional hay un alto nivel de debate sobre esta problemática. Tanto es así que hay el voto salvado de tres jueces constitucionales, el doctor Joel Escudero, la doctora Alejandra Cárdenas y también Richard Ortiz. Entonces, hay tres jueces que de algún modo tienen un criterio interesante. En las altas cortes es interesante el debate jurídico. Por lo general, en un Estado democrático no se toman las decisiones por unanimidad, sino siempre hay un debate. Y ellos lo que dicen es, en realidad sí hay un tema que involucra nuestra soberanía y por tanto fuera factible, fuera deseable, que esta decisión se tome en la Asamblea Nacional, conforme el artículo 419 de la Constitución, porque la Asamblea en teoría garantiza un mayor nivel de debate. Ahora yo no sé, tradicionalmente nuestras últimas asambleas no se han caracterizado por un alto nivel de debate. Yo creo que la decisión de mayoría, la decisión que la Corte ha tomado con mayoría de votos, pues sí es factible en el sentido de que hace una diferenciación interesante de la cooperación con una alianza político-militar. Y creía yo que en este contexto sí es verdad que Estados Unidos va a fortalecer por medio de esta cooperación a nuestras Fuerzas Armadas. Ahora, la Corte Constitucional ha podido resolver algo que es urgente para el país y yo lo aplaudo. Yo creo que asimismo hay otros casos que son extremadamente urgentes, Anaís, y que deben ser resueltos. El más urgente de todos para mí es el caso de la señora Paola Roldán, que está pidiendo el derecho a una muerte digna en una situación en la cual ella está siendo prácticamente objeto de una tortura por la enfermedad que padece. Y la Corte no se ha pronunciado ya en algunos meses de un caso extremadamente grave. Mientras tanto, la señora es atacada todos los días por grupos, digamos que se dicen pro vida, pero que en el fondo son gente egoísta, que defiende unos valores absolutamente antiempáticos y en promoción del dolor humano. Entonces, eso es inaceptable. La Corte ya debe dar un pronunciamiento. Estaremos pendientes de ese dictamen o pronunciamiento de la Corte Constitucional. Pero ahora, en cambio, bueno, también a los argumentos que ha mencionado la Corte Constitucional con respecto a estos acuerdos binacionales, es que no correspondería a la defensa de la soberanía. Ahí también, ¿cómo interpretar eso? ¿Cuál es el límite de este acuerdo binacional entre Ecuador y Estados Unidos, que no correspondería a la defensa de la soberanía? Bueno, la soberanía es un elemento constitutivo del Estado. ¿Qué implica el control territorial que tiene el Estado? Y además, se conecta con un principio básico de las democracias, que es la libre determinación de un pueblo, de una sociedad. Parecería, y creo que la Corte tiene razón en ese sentido, que este acuerdo en específico no tiene que ver con la soberanía en el sentido en el que, al menos en términos de beligerencia internacional, nuestra soberanía no está siendo afectada. La verdad es que nuestra soberanía sí atraviesa también un momento precario, porque el Estado ha sido incapaz de controlar algunos, digamos, sitios de nuestro territorio nacional donde más bien reina el crimen organizado. Pero, digamos, este acuerdo con Estados Unidos no afecta a nuestra soberanía, más bien en ese sentido va a fortalecer la capacidad del Estado, quizá para retomar el control de estas zonas donde reina el crimen organizado. No veo yo, y creo que coincido con la Corte en ese sentido, que nuestra soberanía se ve lesionada por un acuerdo de cooperación que más bien va a fortalecer las herramientas que tiene el Estado ecuatoriano o que debería tener el Estado ecuatoriano para poder combatir al crimen organizado en un momento tan crucial como el actual. El dictamen de la Corte también es interesante comprenderlo, digamos, en cuanto al trámite que se está realizando. Nuestra Constitución dice que, en el artículo 419, que hay ciertos tratados internacionales que requieren aprobación de la Asamblea Nacional, ratificación de la Asamblea Nacional. Otros no, la mayoría no, pero los que dicen el 419 sí requieren. La Corte Constitucional es la que determina cuándo un tratado internacional requiere, ir a ser ratificado en la Asamblea Nacional y cuándo no hace falta. Entonces, en este caso, la Corte lo que ha dicho es, este tema de cooperación no debe ir. Si fuera un tratado internacional dentro del listado que está en el artículo 419 de la Constitución, sí requeriría e incluso requeriría un control de constitucionalidad de la propia Corte. En este caso no, es lo que ha dicho la Corte. ¿Cuál es, por ejemplo, la instalación de una base militar, de lo que ya hubo anteriormente? Bueno, en términos jurídicos creo que no es que hubo una base, digamos, donde se haya cedido soberanía. Me parece que hubo un tratado internacional en donde los dos estados llegaron a un acuerdo en ese sentido. Pero en todo caso, creo que ese no es el caso de esta cooperación internacional. Se habla de, digamos, los detractores, sí he oído en Twitter que hablan de bases, hablan como de que la soberanía se ve afectada. Pues yo me he dedicado a leer el tratado objeto del análisis de la Corte Constitucional y yo sí veo una naturaleza que tiene que ver con la cooperación internacional. No encuentro, digamos, que hubiera una alianza militar en la cual nosotros le vamos a dar a Estados Unidos un pedazo de territorio para que se ponga una base militar de ellos allí dentro de su política estratégica. Por ejemplo, ustedes saben que Estados Unidos está apoyando a Ucrania, está apoyando a Israel, que es su socio de toda la vida. No creo que esto tenga que ver, digamos, con la política militar de Estados Unidos a nivel geopolítico, sino yo creo que hay en ese sentido un claro deseo de apoyo a un estado frágil como el nuestro en una situación crítica donde el narcotráfico sí se ha convertido en una amenaza grave para la subsistencia del estado. Y para la región en sí, o sea, ¿se trataría de un acuerdo de apoyo, de cooperación como podría hacerlo con Argentina? Porque hemos escuchado a la ministra decir que podría enviar tropas militares a Argentina si es que Ecuador lo requiere. Sí, claro. En el fondo me parece que sí hay un elemento político detrás de esto y es de quién queremos ser aliados. Parece que el gobierno actual sí está recantándose por alianzas occidentales que tradicionalmente sí han tenido, digamos, una postura fuerte contra el narcotráfico, al menos desde las altas esferas de gobierno. Me parece que esa alianza en ese momento es conveniente. También ha ofrecido apoyo el señor Maduro y yo creo que el gobierno hace bien en entender que es absolutamente, digamos, burlesco pensar que el señor Maduro puede asesorarnos en temas de seguridad, ¿no? Entonces creo que sí el cálculo político detrás de esta alianza es apropiado porque incluso con Argentina yo no creo que tengan ni la tecnología ni la capacidad para cooperar y fortalecer nuestras Fuerzas Armadas como sí tiene Estados Unidos, ¿no? Y este fue, bueno, de hecho un acuerdo que lo firmó el expresidente Guillermo Lazo y que ahora ya se pondría en práctica. Claro, ahora la Corte ha decidido que vuelva al presidente de la República independientemente de quién sea para continuar su tramitación. A mí me parece de lo que he podido escuchar del gobierno actual que han recibido como buena noticia esta decisión de la Corte pues es un buen momento para continuar con esa cooperación internacional. ¿Cómo interpretar esto también que se establece aquí en el pronunciamiento de la Corte y de lo que habla de este acuerdo binacional que dice que se concederá privilegios e inmunidades equivalentes al personal de las misiones diplomáticas? ¿Qué tipos de privilegios e inmunidades? De lo que pude leer el Ecuador, digamos, la jurisdicción penal que va a recaer sobre los miembros de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos que vengan a colaborar con las Fuerzas Armadas de Ecuador va a hacer una jurisdicción que recaerá en los Estados Unidos. Eso es muy aplicable en general a funcionarios del servicio exterior de cada país. Es decir, por ejemplo, al embajador mismo de Estados Unidos un principio similar le cubre. Entonces, un poco se ha decidido en esta negociación que se aplique el mismo principio para este tipo de servidores de Fuerzas Armadas estadounidenses que van a estar aquí colaborando con las Fuerzas Armadas ecuatorianas. Por ejemplo, en inmunidades, ¿en qué caso se podría aplicar? A eso me refiero. Es decir, cuando estas personas deban ser llevadas a la justicia penal... ¿Pero por qué? No sé, obviamente para llegar a la justicia penal es porque han cometido alguna infracción penal. ¿Como cuáles, por ejemplo? Todo el catálogo de infracciones penales que existen. O sea, es alguien que ha cometido un delito. Entiendo de lo que he podido leer en el acuerdo que se aplica el principio como si fueran funcionarios diplomáticos. Ok. Bueno, también se habla de que se harán operaciones marítimas combinadas y también sobre la que el Ministerio de Defensa autorizará operaciones aéreas de Estados Unidos. Bueno, sí, probablemente nosotros no tenemos la capacidad, digamos, tecnológica para hacer monitoreos, por ejemplo, con aviones o drones de última tecnología para determinar, digamos, por ejemplo, lugares donde está operando el narcotráfico escondido. Ahí viene la cooperación. No es que vamos a ceder nuestro espacio aéreo para Estados Unidos, sino que... Siempre será autorizado. Claro, obviamente, según el convenio que he podido leer, digamos, se articulan las dos fuerzas armadas para poder realizar estas operaciones. Pero hay que tomar en cuenta que la tecnología va a ser superior siempre a Estados Unidos. Entonces, quizá en ese sentido sí va a ser conveniente que funcione ese acuerdo. Y también, bueno, en las operaciones marítimas combinadas sí habrá la presencia. En las operaciones marítimas. Eso a mí me parece aún más interesante, ¿no? Porque probablemente la droga sale por vía marítima generalmente. Es muy factible que la cooperación se dé en esa zona. Además, otra vez, con toda la tecnología que puede tener Fuerzas Armadas de Estados Unidos, para apoyar a la, digamos, a la Fuerza Naval Ecuatoriana. Ya para finalizar, ¿es suficiente este acuerdo, el alcance, el impacto que tendrá en esta lucha que está enfrentando el Estado contra los grupos terroristas y el crimen organizado transnacional? No, yo creo que no es suficiente. Yo creo que también debemos salir de la lógica en la que estamos teniendo. Yo personalmente cuestiono mucho esta narrativa de guerra que se está dando. Yo creo que hay una grave conmoción interna. La narrativa de guerra a mí me parece que es algo que debemos debatir como país. Pero en el fondo lo que estamos viendo es un Estado que ha sido incapaz de garantizar los derechos de parte de la población y que ha cedido el control a grupos criminales, a organizaciones del narcotráfico. Entonces, no sólo es una narrativa de guerra y que les vamos a vencer, porque con una guerra no se resuelve esto. Lo que se necesita es un Estado que sea capaz de garantizar los derechos en todo el territorio ecuatoriano. Yo creo que ese es el gran problema que estamos enfrentando en realidad. Si un joven en una zona marginal del Ecuador no tiene garantizado su derecho a educación, se enferma y no tiene medicinas en el hospital público que está a su alcance y viene el narcotráfico, le copta, le comienza a dar dinero. Es evidente que en la precariedad de ese joven tal vez se deje seducir por una organización criminal, pero es el Estado el que está fallando porque no le ofrece alternativas. Eso es lo que tenemos que pensar a largo plazo. No es sólo una narrativa de guerra, es entender que el Estado ha fallado. La democracia ecuatoriana le ha fallado a parte de la población y por eso ha dejado en manos del narcotráfico a zonas del Ecuador. ¿Se están dando los primeros pasos? Quisiera pensar que sí, pero yo sí creo, y en eso quiero ser enfático, que tenemos que estar alertas. Es decir, a veces los gobiernos históricamente usan la narrativa de guerra para que nadie les cuestione, para decir, sí, damos pasos excelentes, hemos incaudado tanta droga, hemos logrado todo esto, pero con base en esa narrativa no rinden cuentas. Entonces, yo sí creo que la única… A ver, aquí hay algo que es importante entenderlo. Si es que hubiese una guerra, sería entre un Estado democrático y organizaciones del crimen organizado. Entonces, sería una guerra de valores, una ley del talión y de violencia del crimen organizado y un Estado democrático que debe garantizar derechos. Entonces, en ese sentido, si es que es una guerra de valores de esto, este Estado democrático debe entender que sólo la democracia puede ganar esta guerra. Un gobierno controlado, con pesos y contrapesos, con instituciones firmes que son capaces de fiscalizar los actos que se están dando. Ese mensaje sí creo que es enfático. Muchísimas gracias por esta entrevista. Muchas gracias a usted.